Hoy me dices y entre lágrimas que no puedes tú seguir Y que borre todo el sabor que yo tengo dentro de mí Y que deje todo así, que tal vez tuve una ilusión Lo que tú sientes y lo que yo siento por ti Pero lo que tú no sabes es que yo vivo por ti Y me siento mal y tú no estás aquí Te amo Hoy las lágrimas cesare y lo puedo decir Te amo Hoy las lágrimas cesare y lo puedo decir Hoy me dices y entre lágrimas que no puedes tú seguir Y que borre todo el sabor que yo tengo dentro de mí Y que deje todo así, que tal vez tuve una ilusión Lo que tú sientes y lo que yo siento por ti Pero lo que tú no sabes es que yo vivo por ti Y me siento mal y tú no estás aquí Te amo Hoy las lágrimas cesare y lo puedo decir Te amo Hoy las lágrimas cesare y lo puedo decir Hoy las lágrimas cesare y lo puedo decir Hoy las lágrimas cesare y lo puedo decir Las lágrimas cesare y lo puedo decir Por ti o regresa que mi corazón te extraña Tú eres la que me trama Mami te quiere mi cama Pa mí, pa mí Tú eres la que me trama Mami te quiere mi cama Pa mí, pa mí Así que ven, ven, ven Mami la ven Gracias por ver el video.